El Centro Fresnillo La celebran Este día El día de la Virgen de la Asunción Ahora se van a preparar Los chicharrones, a cortar la carne A lavar las cazuelas Y pues estamos agradecidos Con toda la gente de aquí de la comunidad del centro Paisanos que andan Por allá afuera también Que ven estos videos, muchas gracias por esta Bonita invitación Y pues es lo que vamos a disfrutar En este bonito video Una preguinación también Y un convivio Y pues ya en la tarde va a haber otros eventos Disfruten este video Esperemos que lo disfruten Ya señora Venimos a que Nos explique Poquito, antes de irnos allá Donde están preparando los marranos Este ¿Cuál es el motivo de la reliquia? Pues que agarre de voz Es una Una devoción Devoción es que mi mamá Hacía Ah, sí Y cuando murió ella Yo agarre esa devoción Oh, ok, ok Entonces se le pasó la devoción a usted Sí Por su mamá, ¿verdad? Sí Ya dice, ¿cuántos años haciéndola? 62 62 años 62 Oh, pues ya siempre, ¿verdad? Sí, pues ya Cada año Cada año, cada año Sí Ok De tierra, solenaz, vengo De aquí le está el que me canto Al uno soy de la vida La vida que se le atanto Con la vida de la sierra Enseña volando Lo miro por las alturas Que abajo Suelo rozando Soy Como quiero ser Sí Amigo de todos Ranchero hasta los cojos Sincero, vano con él Soy Como quiero ser Y así me siguió, verdad Y sigue siendo la concedida de México ¡Los Escamilla! Y ahorita nos encontramos En la preparación, ¿verdad? Sí Alistando las cazuelas Mira, estas son Para mañana Para mañana Estar listos, sí Estas son las cazuelas Donde sale Pues bien buena la sopa Y todo, ¿verdad? Sí, allá Qué bueno ¿Dónde ¿Dónde las compró estas? En fresnillo Pues ya son viejitas Así como yo Ah, en fresnillo Sí Pero de todos nos Hacen muy buena comida Sí, ¿verdad? Sí Sí Mirenlas Déjense, las enseñamos De todas De las reliquias Ah, aquellos son los que se van a usar Sí Ah, déjale, pongo el micrófono Para que se oiga bonito ahí Sí Entonces ¿Todos aquellos se van a usar mañana? Sí, mañana Botes, tinas Todo, todo Cazuelas Sí Casos El caso de los cucharones también Todo, sí Todo se va a usar mañana Entonces para que se vengan A la reliquia, ¿verdad? Sí Para eso es Para eso es para la gente Para la gente, sí Son bonitas las reliquias Porque en los ranchos Así como esta bonita comunidad del centro Sí Fresnillo Sí Porque pues toda la gente puede venir, ¿verdad? El taco Sí Sí, sí hacemos muchas Nos salen ocho casos de mole Órale Y Hacemos como 24 cajas de sopa Un bulto de arroz Y Mucha Mucha reliquia hacemos, sí Mucha, ¿verdad? Sí ¿Cómo dice que se llama, señora, usted? Senaida Gutiérrez ¿Y cuántos años tiene, disculpe? Ya 85 Sí, 86 Y todo No, que ya 80 No, siempre Ella tiene años Pues ya, ya Eso sí Ya le Entonces más o menos empezó como de 25 años a ser De 22 ¿Tenía usted 22 años? Sí Cuando empezó Cuando empezó a hacerle Con la devoción Con la devoción Con la devoción Murió ella Iba a darle la devoción La gente que se encuentra aquí ayudándole ¿Son vecinas o...? Son Es mi hija y mi nuera Allí vaya con ellas Andan poniendo el altar Ahí vamos para allá, ¿eh? Y luego se van Y mañana temprano Se vienen Vamos a hacerles temprano Tantito menudo Para que almuerzen Mientras, ¿verdad? Sí Entonces va a ver El menudo en la mañana Y en la tardecita Como a las 11, 12 La religia Como a las 12 O a las 11 ¿Y también va a haber danzas? Pues que van a venir un ratito ¿Pero en la iglesia a dónde? Aquí vienen un poquito a bailar En la iglesia sí va a haber Y mandaron decir que iban a traer dos danzas A que bailar un ratito Pero no sé a qué hora Andere, ¿no? Pues me da mucho gusto conocerla, ¿eh? Igualmente Y saludarla Ya ve que había venido Sí Pero no había tenido el gusto de saludarla Sí Y ya se me hizo conocerla, ¿eh? Pues saludos ahí Un saludo para sus hijos Que la estén mirando Para José, para Felipe Y para todos mis hijos Que me están oyendo Ellos radican en qué parte? En Dalas, Texas En California En el monte Muchos hijos regaste Eh, ándele Pues les va a dar gusto, ¿eh? Ahí verla en el video, ¿eh? Ay, pues uno ni sabe hablar Que todavía Que todavía anda aquí echándole ganas Pues todavía Es lo más Ya rato ya no puedo ya Lo más importante, ¿verdad? Estoy muy grande ¿Mande? Ya está muy grande Ándele Al rato ya no puedo No, no, échale muchas ganas, ¿eh? Y nos vemos mañana, ¿verdad? Ándele, si Dios quiere, primeramente Buenos días Buenos días Todavía son días, ¿verdad? Todavía son días Ok Venimos aquí a ver ¿Qué están haciendo? Pues aquí con el chile Con el último del chile Están en las preparaciones Para la reliquia, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok ¿Cuántos kilos de chile Están desvenando? Ay, pues no tengo idea, oiga ¿Todos esos costales? De todos esos costales, mire Ah, muy bien ¿Qué chile será? Es chile ancho, chile larguito y ¿qué el otro? Girazoles Ah, ok De los tres chiles Estamos grabando aquí un video, ¿eh? Para que vean Cómo son los preparativos, ¿eh? Que vean cómo se hace la reliquia, en realidad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí Paso a paso, ¿verdad? Sí Se tiene que desvenar todo el chile, ¿verdad? Todo, sí Puro chile, sin semilla, ni nada, ¿verdad? No, sin semilla Ah, ok Y luego también el tomate, ¿o qué tiene? Ya tenemos el tomate Ah, ¿cuántos será ahí más o menos? Son cinco rejas ¿Cinco rejas de tomate? Sí, cinco rejas de tomate Ah, ok ¿Son de aquí todas ustedes? ¿De aquí de la comunidad? Sí, todas Bueno, usted de la casita ¿Es de la casita? No, de aquí No, ya de aquí ¿Era de la casita? No, era de la casita Era de Urite, pero ya vivo aquí Ah, saludos a la gente de Urite, ¿verdad? Ándele, ya es de aquí del centro Ya Ah, muy bien ¿Y usted sí es de aquí? Yo sí soy de aquí Ah, ¿100%? 100% Ándele, pues ¿Y la señora de dónde es usted? También de aquí, oiga ¿También? Sí ¿Eh? La señora de los... Todas, oiga A ver, no les pregunte su nombre ¿Cómo se llama usted, señora? Julia Julia ¿Y usted, señora? Juana Juana, ¿y usted? Hilda Hilda, ¿y usted? Yo, María María, muy bien Pues mándale un saludo a la gente que nos vea a mirar allá en Dallas, Texas Yo les mando un saludo a toda mi familia Que está en los Estados Unidos Ah, muy bien Y aquí también Y a ustedes, gracias porque andan grabando Eh, no, pues queremos darle gracias a la gente de aquí del centro Este, que nos hacen la invitación, ¿verdad? Ya hemos venido varias veces y nos sentimos contentos Que nos tomen en cuenta, ¿verdad? Y pues les vamos a dejar estos bonitos videos Para que la gente que no pueda venir Los pueda disfrutar ¿Verdad? No pueden venir Sí, pues hay gente que ya tiene rato por allá, ¿verdad? Que no pueden venir Y pues bueno, que vean los videos y nos vean Nuestras familias Y todos los que están mirando estos videos También les da gusto ver a la gente por acá Ya de tanto tiempo por allá Sí, que no pueden venir Echándole ganas y todo Trabajándole Sí Echándole ganas Un saludo para toda la familia que nos vea Nuestras familias ¿De qué familia se apellidan? Aquí ellos, Monreal Ah, muy bien Monreal Gutiérrez Monreal Gutiérrez Muy bien Ahí está Vamos a enseñarles aquí los Bueno, aquí están los costales, ¿verdad? Esto es cola de rata para la salsa Sí Sí, ¿verdad? Es que se le revuelve ¿Se le revuelve? Se le revuelve a la almohada Para que le den un sabor especial Vamos a ver si nos los enchilamos Si se enchiló uno de los ojos, ¿verdad? Mire Es el chileco de la de rata, amigos Ahí está Y ahorita vamos a ir allá donde están Los marranos, ¿verdad? También Entonces ¿Dónde van a poner el altar? Disculpe Aquí 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 vamos a poner Apenas cuando están los Inicios de conocer Apenas Sí ¿Aquí o allá? Acá Aquí donde está la cortina Ok Ahí va a estar la virgen Ahí es donde va a estar la virgen Oh, qué bueno Al ratito Ya al ratito que esté terminado Venimos, ¿eh? Sí, está bien Ándele Si gusta mandar un saludo aprovechando Porque después ya no nos vemos Pues un saludo para toda la gente que nos está viendo Un saludo para todos mis hermanos Radícanes en Texas Un saludo para mi hija Brenda Mi nieta Jaslin Que las quiero mucho Y bueno, a todos los que nos estén viendo ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Yolanda Valdez Ah, muy bien Aparte de Yolanda Valdez ¿Verdad? Sí Ándele, pues, ¿eh? Ahorita regresamos, ¿puede ser? Que ya está el altar, ¿eh? Ándele, siéntale Sí, está bien Oh, lo ando buscando ¿Cómo está? Bien, bien, ¿usted? Bien, bien Oh Sí, es que está muy bien Oh, pero con esa herramienta rápido, ¿verdad? Sí Anda dando una podada Sí, porque mañana había que se juntar mucha gente Mañana, ¿verdad? Estaba muy tupido ¿Cómo se llama? Disculpe usted Yo, Armando Gutiérrez No, me llamo Luis, ¿eh? Luis Venimos a ver cómo son los preparativos Un día antes de la reliquia, ¿verdad? Está bien Para la Virgen Y pues lo miramos que está aquí podando los arbolitos Para que la gente pueda pasar, ¿verdad? Si no se va a torar una rama Y luego ahí unos que tienen espinas Ah, también, ¿verdad? No, aquí andamos Ándele, pues, ¿eh? Ándele, gana Entonces, ¿lo vemos mañana o al ratito? Si Dios quiere, al rato, en los chicharrones En los chicharrones, ¿eh? ¿Yo voy para allá? No, apenas vamos para allá Ahorita lo miramos ahí, pues Échale ganas, ¿eh? Igual también Ándele, pues, ¿eh? Ok Vamos a seguir con todas las cazuelas, ¿verdad? Que se van a usar mañana Para las sopas Sopas de conchita Sopas de otras, ¿verdad? Miren Ya las lavaron y ya están escurriéndose para mañana Miren, y si también Como se usan cada año Se puede llenar uno las manos, miren Que tienen tisne abajo por Por la lumbre Entonces Pues se agarra más bien de la parte de arriba Pero así anda la gente que anda preparando, ¿verdad? Echándole ganas Buenos días a todos Venimos llegando aquí donde están Preparando los marranos, ¿verdad? Para mañana Para mañana la reliquia ¿Cuántos marranos están preparando? ¿De qué habla? ¿De marranos? Ey O marranas, ¿o qué son? Son puros marranos Puros marranos Puros marranos ¿De qué destazarlo? Abrirlo Abrirlo, ¿verdad? Sacarle todo de adentro Exactamente Ah, ok Están gorditos los marranos, ¿eh? Y ya le están aventajando ya los chicharrones también, ¿eh? No, o sea que ellos son expertos Son expertos, ¿verdad? Son expertos en el chicharrón Allá está un experto Y el otro en la verdura también El de la verdura Ya hasta ahí tienen los discos también, ¿verdad? Esos discos que están ardiendo, ¿para qué son? ¿Para comer? ¿Es discada? Para almorzar Ah, para los que están aquí trabajando Ah, ok ¿Toda la gente es de aquí, la mayoría? Sí Todas de aquí Así se hacen las reliquias Bueno, las preparaciones para la reliquia Aquí en el centro Fresnillo ¿Desde qué horas andan aquí trabajando? ¿Desde qué horas, Silber? Pues unos desde ayer Desde ayer, ¿verdad? Desde antier, ¿verdad? Desde que van a traer leña y todo, ¿verdad? Unos ya tienen días Ya, ¿verdad? Y otros apenas llegamos Desde hace como ocho días, ¿no? Porque también en la planeación cuenta, ¿eh? Sí, ¿verdad que sí? ¿Todo el año? Sí Pero usted aquí trabaja, ¿no? Sí Ah, por eso, ¿verdad? Sí Bueno, pues de todos modos, ¿verdad? Sí Eso es bueno Bueno, pues estamos aquí grabando Para que vean los paisanos allá Seguro Seguro ya grabó estos hombres No, ahí vamos para allá Estamos esperando que le saquen lo de adentro Y ahorita Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Sacrificarlo, ¿verdad? Sí Pues agarrarlo y sacrificarlo Matarlo ¿Qué le hacen? ¿Le entierran la...? Escoba Cuchillo Sí Sí, mire Oh, sí, ¿verdad? Y luego ya sigue la pelada, ¿verdad? Pero con agua caliente, ¿no? Sí Pues trae en chamuscadora Ah, con chamuscadora Ya más moderno, ¿verdad? Sí, más rápido Y ahora sí abrilo Pelarlo Pelarlo Sí Ya después de pelarlo, abrilo Lo lava uno Después de pelarlo Una lavadita Y ahora sí a abrilo, ¿verdad? Y a sacarle todo y ya Pies Cabeza Piezas Todo, ¿verdad? Al que le guste las patas Pues a comer patas y así Esta es el agua que ya está lista, ¿verdad? Sí, señor Ok ¿Ya son todos o falta el... Ah, falta el que está allá arriba Ok Y pues ya, ya Para que estén los chicharrones en un rato más Que se vengan a la reliquia mañana, ¿verdad? Muy buena que queda, ¿verdad? La reliquia Estírele, estírele Ok Pues así van los preparativos, amigos La gente que esté disfrutando el video Todo esto se tiene que hacer, ¿verdad? Sí, señor Para poder hacer la reliquia Para hacer la reliquia aquí para... Desde días antes, ¿verdad? Sí, pues la gente que se arrima a comer A llevar su taquito para su casa Sí, pues ya disfrutar a gusto, ¿verdad? Sí, sí Ya ves que el día de mero día de la reliquia Mucha gente llega de trabajar Sí, llega de trabajar Y llegan directos aquí por su taco Directos a su taquito Ya no hacen, ya nomás llegan a comer Ya nomás a botanear Sí, muy rica Sí, muy rica No, también se pueden echar un pozole, ¿no? Un pozole En la mañana Menudito Menudito ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Madaleno Ruiz ¿Madaleno Ruiz? Ah, ¿de aquí del centro? Sí, de aquí de la comunidad Mucha gente se confunde Sí Les decimos el centro Fresnillo Y piensan que es en Fresnillo No, no, no Yo soy de comunidad del centro Pero no, estamos en San José del centro En San José del centro Sí, sí Así se llama esta bonita comunidad, ¿verdad? Sí Y luego que les llovió ayer, ¿verdad? Bien, llovió También Está bien, por eso está mojado todo Vamos a mostrarles la leña un poquito Sí, ahí está ¿Es leña de la sierra o de Huizache o de qué es? No, es de pino Oh, ¿esto es de pino? Sí, es leña de pino Oh, esta es la leña de pino ¿Y no salen alacranes? De repente alacranes No, esa no traen El cedro El más colorado le decimos Los que traen de sus animales Ah, el cedro Sí, alacranes ¿Hasta dónde van a traer la leña, lejos? A esos cerros ¿Todos esos cerros? Sí, sí ¿Hay pinos, verdad, alrededor? Hay pino, sí, toda esta sierra ¿Ahí qué se le tiene que hacer a la pata? ¿Quitarle eso? Este, ponerla en agua caliente Para que se pueda pelar Ah Quitarle todo en la... Se le mete el agua caliente, ¿verdad? Sí, para que suelte la peciñita Eh Pero qué buenas están las patas, ¿verdad? Sí, sí Ya salidas del caso Sí En el menudo, ¿verdad? En el menudo ¿Se ha probado el menudo de pata? Sí, cómo no Eh, está muy rico Entonces tienen mucho trabajo, ¿verdad? Sí, no, pues todo el día Aquí nos la pasamos Todo el día, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Sí Sí Y se lleva mucha gente aquí No, pues lo bueno es que la gente La gente es... ¿No vas a mandar un saludo para los de Chihuahua? ¿Perdón? También, ¿verdad? Sí, allá saludos para Luis Sánchez Para Luis Guizar Y todos los camaradas que me conocen allá en Chihuahua Ah, ¿ya lo conocen? Sí ¿Allá anduvo usted? Sí Allá para mi señora Delfina Hernández de Ruiz Ah, ándele Que se va a morir del coraje el cabrón Porque si nos llevamos y lo que otra vez Ay, desgraciado, está vivo Sí, ándele Ya duré siete años trabajando en Chihuahua ¿Sabes qué es lo que... trabajando allá? En el gas natural, metiendo líneas subterráneas Oh, sí, sí, sí ¿Y ya tiene rato que no va para allá? Hoy, para dos años Que ya me recogí aquí a mi casa Ya se vino Sí, ya Pues que se le batalla, ¿verdad? Andando, pues era... No, no, está toda mala No, es que soy muy pedo y está cabrón ¿Un golpe? No está fácil Igual va a estar muy peligrosa ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Bueno, que andan haciendo buenas obras aquí en el centro, ¿verdad? Ya quedó por ahí el kiosco, ¿verdad? El kiosco, sí Y se pretenden más obras para la comunidad ¿Y todo eso se logra? Gracias a la gente, ¿verdad? Sí, sí, la gente Que se une, la gente... La gente está unida Toda la gente En Estados Unidos también También, ¿verdad? Gente que nos están mirando Sí Gente que no ha venido a lo mejor, ¿verdad? Sí, hay gente que no puede venir porque no tiene papel Todavía, ¿verdad? Ya no arreglan ni... No se pueden venir a... Pues regresar no es fácil No, no es fácil, ¿verdad? Sí Pero qué bueno, porque como quiera que sea, tarde que temprano, regresan Nunca se les va a hacer Y ya van a poder disfrutar de esas obras terminadas, ¿verdad? Como ya les va a tocar escuchar hasta la banda, si Dios quiere, ¿verdad? Allá en el kiosco, el tamborazo, ¿verdad? Eso Pues un saludo a todos, ¿verdad? Vamos ahorita a ver ahí el disco, miren Que salga la discada ahorita, ¿verdad? La mantequita ¿Qué se le va a poner a la discada? La verdura Verdura, verdurita, tomate Cebolla y chile Oh, cebollita y chile Ok ¿Cómo se llama? ¿El chipotle no le ponen? Chipotle también, ¿verdad? Sí Mire que buen disco No los había visto así Ah, ¿es uno encima de otro? Sí Ah, yo pensé que así estaba No, se se quita Este de arriba ¿Este nomás es para la lumbre? Sí, es para la lumbre Ok, ok, ok Ahí poquito, miren Ahí están picando la verdura Ahí están picando la verdura Para la discada, ¿verdad? Sí A ver ¿Cuánto van a picar? Siempre Todo esto, pues ¿Todo esto? Para la discada Se le revuelve, ¿verdad? Para que quede bien Quede chida la discada, ¿verdad? Bueno, pues estos son los preparativos, amigos Un día antes de la reliquia, ¿verdad? De modo de no comer discada De no comer chicharrones, ¿verdad? Estando aquí ¿Ya están? Ah, acá están A ver, vamos a ver Ese es el novillo Oh, ese es el novillo Mande saludos a alguien No, pues aquí A Pacoacha y a Pitillo Ah, muy bien Ah, los paisanos, ¿verdad? Que le echen ganas Le echen ganas, ¿verdad? Le echen ganas Diga, por acá también Estamos echando ganas, ¿verdad? Sí, lo he hecho Donde quiera, ¿verdad? Donde quiera trabaja la gente Donde quiera Dicen que para quien quiera Trabajar, donde quiera Hay trabajo, ¿verdad? Sí Y para quien no quiera, pues no, ¿verdad? Ándale Saludos a la tina Saludos a Yaine Acá están los, acá, no, están bien ocupados Ahorita están bien ocupados Vamos a ver aquí cómo van Aire, aquí van los chicharrones saliendo al pasito Al pasito, ¿verdad? Más o menos, ¿en cuánto tiempo salen los chicharrones? Unas dos horas Unas dos horas Unas dos horas Más o menos Apenas los pusieron, ¿verdad? Apenas los pusimos Sí Unas dos horitas Unas dos horitas Ya salen bien tiernitos, bien ricos Uy, está grueso el cuero, ¿verdad? Por eso los pusimos Es que este es el más Es marrano El marrano más macizo Oh, este es el más macizo Sí, estaba Este era ya semental Oh, era semental ya Sí Y este no, pues se va a dilatar Ya ve que No, yo sé, ya son hijos Son puros tiernitos Aquellos de allá, ¿verdad? Sí Bueno, pues vamos a seguir aquí, amigos Y ahorita que estén ya los chicharrones y todo Regresamos, ¿verdad? Sí, no, no, pues ahorita van a estar un ratito Para que vean qué ricos quedan, ¿verdad? Ah, sí Sí ¿Cómo se llama usted? Yo, Martín Rivas Martín Rivas, ¿de aquí? De aquí de la comunidad Ok Pues mándale saludos a alguien Pues a todos los de Texas Toda la raza que anda allá Y que le echen ganas Aquí sale uno lleno, ¿verdad? Sí, no, aquí sale uno lleno Mire, solo se llena uno, ¿verdad? Sí Muy bien Un saludo a todos los de Texas Que le echen ganas a todo el ambiente Pues bueno Pues sí Aquí estamos trabajando Sí Con eso nos la pasamos ahorita Hay mañana para comer reliquias Ah, sí, no Mañana van a estar los moles Ándale Vamos a Ahorita regresamos Ahorita que ya estén Ahorita regresamos Ahorita que ya estén los chicharrones Sí Saludos para toda la gente Que nos esté mirando por allá, ¿verdad? Un saludo Mi gente está por allá en Nebraska No más en Nebraska Saludos a todos los camaradas A la gente de Texas Y aquí estamos haciéndole La lucha aquí a los chicharrones Que estén bien Dios los ayude Que estén bien ricos, ¿verdad? Claro Ahorita nos vamos a echar uno A ver cómo quedaron Ándale, gracias ¿De parte de quién? Aquí de la familia Hernández Familia Hernández Muy bien, ¿eh? Vamos a seguir, ¿eh? Así de esta manera, ¿eh? Claro, sí Y a mano, ¿eh? Gracias por estar sacando Toda la familia de él Aquí nos los saludamos Si ya no Los saludamos Los que no tienen luz Los vamos a A ver con tres cortes Y ya los vamos dejando Listos Que no queden tan largos Ah, no deben de quedar tan largos No, porque si no Te imagino Un taco y a dónde vamos a llegar Otro es, otro es Sí, me da Sí Ah, ok Oye, están buenos Los peritos se ven, ¿eh? Están buenos Ya salieron, o sea En la tortilla, ¿eh? Sí, no Sí, es que Esto lo aprendimos a dar filito en Nebraska Ahí está la sede de la Ah, ¿en Nebraska? De las carnes Ahí está mi familia Ok, ok Diga la familia Porque estoy solito aquí yo solo Por eso de la familia a la familia Ajá A mi hija especialmente Tengo una hija Ah, ¿tienes una hija? Una hija bonita Que Dios me la dejó de cáncer Y va a venir a verme este mes que viene Ah, muy bien Saludos a mi chamaquita Ok, bueno, ¿verdad? Mi princesa Muchas gracias Gracias La reliquia Es algo Una tradición bien, 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 bien bonita Entonces viene mucha gente a ayudarles aquí Pues viene de perdido Si no, venimos nosotros aquí a donar nuestro tiempo Y mañana Sí Viene gente de cerca hasta de Frenillo También A llevar la reliquia Es algo Bonito Algo bonito, ¿verdad? Esta tradición Algo que está dejando a nuestro estado Bien arriba Eso sí Bien arriba, la tradición que tenemos Esta tradición De la reliquia, ¿verdad? Y todo La reliquia es algo muy, muy, muy bien A sacarle A sacarle filo, ¿verdad? Para que corte rápido Sí, este es Este es el Es lo que le digo Yo aprendí a dar filo allá en Nebraska Porque esta es la La sede de las cannes Ajá Entonces usted trabaja Ocho horas con un solo cuchillo Ajá Y todavía se puede hasta rasurar con él Oh, sí Tiene que saber manejarlo pues bien, ¿verdad? Sí Para que le dure el filo y todo Eso sí Y saludos ahí a todos Saludos Que estén bien todos Seguir chambiando, ¿verdad? Sí Este ya mero sale ya, nomás que se arregle un poquito la verdura Oh, sí Sí Ahorita sale, ¿verdad? Sí, en un ratito más y vámonos Sí Y eso es lo que van a almorzar Esto es lo que hay que almorzar Los que andan aquí ayudando, ¿verdad? Sí Y usted también va a almorzar de esto También, ¿verdad? Pues luego Ah, no, pues gracias Sí, aquí hay que espaljarle a todos Queremos mostrarles a la gente Cómo andan trabajando aquí Y luego también, pues todo el procedimiento que se hace, ¿verdad? Todo para una reliquia Para una reliquia, ¿verdad? Ya unos andan allá con los marranos Otros destazando Y otros acá con los chicharrones Ahorita picamos todos la carne también ¿También? ¿Entre todos? Sí, entre todos Por favor Ya para mañana también nos venimos a hacer el mole Sí, eso ¿Aquí mismo? Aquel es molero Aquel de los chicharrones El chicharrones Sí, ya vemos varios que nos encargamos de hacer el mole Hay que aguantar el humito aquí, ¿verdad? Todo El humito en los ojos Mañana todo el día con los casos de mole Es tres horas alrededor del caso ¿A qué horas empiezan mañana? A las cinco de la mañana Cinco de la mañana Sí, con el mole Y hasta que Por ahora son once y media salen escasos Tiene que salir, ¿verdad? Esa hora Es la hora que la gente viene a Por su taco, pues A pedir su delique, sí, señor Sí, sí, señor Aquí, mire, este es el almuercito que nos vamos a aventar Ahí está pobrecito, pero bueno ¿Se le está meneando cada rato? Sí, hay que moverlo para que no se pegue Pero Eso es lo que almorzamos aquí pobremente, mire No, pues está bien Y mañana van a almorzar ¿Cómo dice? Molecito Molecito, pero otra cosa ¿Cómo se llama? Pozole, ¿no? Sí, el pozolito que hacen Los espinazos de los puercos Ah, sí, bien rico, ¿verdad? Un pozolito A ver si nos toca mañana Ah, cómo no ¿A qué horas hay que llegar mañana para alcanzar? Miren, por ahí de 8 a 9 ya está el almuercito muy bien hecho ¿Ah, sí? Sí Entonces hay que llegar como a las 7, ¿verdad? Sí, hay que llegar tempranito para agarrarlo calientito Y en la mañana, ¿no? No, pues se disfruta más No, no más también en la mañana con un poquito fresco y su pozolito bien calientito Ya no vuelve uno hasta las 2 o 3 de la tarde a comer Sí, ¿verdad? Sí Ok Entonces su trabajo de mañana, por ejemplo, en la reliquia ¿Es hasta las 12 o todavía hay que...? Sí, 11 y media por allá ¿O todavía hay que lavar los casos o algo? Sí, sí, nos toca lavar Todavía lavar los casos Y ya saliendo ahora así ya la tarde libre Sí, porque cada quien el que hizo su caso mole, se lava su caso Pues mañana va a estar bueno, ¿verdad? Sí La fiesta aquí en San José del Centro, ¿eh? Sí Va a haber danza, reliquia Sí, la peregrinación que se viene ya arriba de la mesa La peregrinación, ¿verdad? Sí Y luego, ¿qué más va a haber? La presentación de rey, candidata, ¿no? Sí, todo el día la dancita ahí en la iglesia Y ya para la noche y para finalizar, pues un bailón Un bailecito gratis que hacen por ahí la gente Ahí van a estar nuestros amigos, los de Zacatecas, ¿verdad? Sí, los de Zacatecas Es muy bonito, ¿eh? ¿Y para qué grupo, güey? Y luego, pues convive bien uno aquí Ahí sí nos miran Sí Les mandamos un saludo a los del grupo Sí Y luego sobre todo, que dicen que la gente convive, ¿verdad? Aquí broncas en este ranchito Oh, qué bueno Mira, mira qué bonito es este rancho Oh, sí Muy pobrecito, pero muy bonito Muy unido, ¿verdad? Muy unida la gente Cada vez que vengo Me he fijado que toda la gente anda bien unida Sí, unida Echándole ganas y todo Uno es una cosa Uno ya andamos chuecos y todos aquí andamos Todavía En la revuelta Sí, sí Pero lo bueno es apoyar con lo que puedan Con lo que podamos Ayudarle a estas gentes a hacer su reliquia ¿Vamos a seguir ahorita que esté la discada? Ya no se tarda mucho Ok, y ya regresamos con más video Están bañando al marrano Es que les llovió ayer, ¿verdad? Por aquí Les llovió y el marrano se llenó de soquete, ¿verdad? Sí Ok De ahí van a salir los chicharrones Chicharrones Carnitas Carnitas Están los palmoles Palmoles de mañana, ¿verdad? Este es el más tiernito de todos No, no, ahí andamos Un más uno de aquí Es el de mi edad, un más uno Nada más uno Sí Ah Ah Es el 75, ¿verdad? Ah Ah Dale una enjuagadita primero Para poderlo pelar, ¿verdad? Sí, porque no se sube tanto el cuero Salga limpia la carne y los chicharrones Bueno, pues le tocó baño Sí Está bañando Por última vez Es el bañador de Valdés Sí Sí Ah, ándele Es el número grande Para la valla Él los baña todos, ¿así? Sí Sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Ya, ya, nomás le queda la cabecita Ya Sí, ya Queda como nuevo, ¿eh? Entonces en vez de pelarlo Ahora usan la chamuscadora La chamuscadora ya, ¿verdad? Esa está de pronto Ah, ok De pronto Con el agua queda más bonito Con el agua, ¿verdad? Con el agua, sí Más limpio Sí Bueno, con el agua caliente Con el agua caliente Sí Como ahorita hace como están Ahí en el casito ese Sí Ahora sí, sigue la chamuscadora ¿Verdad? Es el agua caliente que le van a echar al marrano ahorita Sí Ahí, ya está ahí el marrano listo Ya nomás que esté el agua bien hirviendo, bien caliente Sí, que esté hirviendo Mire, usted está pelando la pata, ¿verdad? Sí Está difícil pelar la pata o es fácil O es la práctica ya No, no sé Espera, estoy aquí Ah, sí ¿Cómo se llama, joven? Edgar Edgar de aquí De aquí del centro Sí Oh Este es el agua caliente, ¿verdad? Sí Y luego que sale Le pela con el cuchillo, le raspa Sí Y es donde sale el pelo Todo ese pelo que va quedando del cuchillo ¿Verdad? Aquí sale uno bien a un miau, ¿verdad? Sí Del humo y todo, ¿verdad? Sí Pero bueno, pues Se tiene que hacer esto para disfrutar Sí Las carnitas y los chicharrones, ¿verdad? Vamos a esperar que Que pelen el marrano ahí Y luego regresamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le está quitando? ¿El pelo y el cuero? Este es cuerito, ¿verdad? Sí De la piel Esto Sí Tiene que quedar bien lisito, ¿verdad? Lo de arriba de la piel Lo de arribita La capa principal de la piel La capa principal de la piel, ¿verdad? Digamos Sí, es la capa Se divide en capas, ¿verdad? Y esta es la capa gruesa del cuero Esta Sí Así se le raspa Sí Así se le raspa el cuerco Para limpiarlo bien Quitarle todos los vellitos Sí ¿Con qué se agarra mejor? ¿Con un cuchillo chico? Sí O también con un grande se puede Otro se usan cuchillas Pero tiene que estar filozote, ¿no? No, pues sale más o menos Sí, más o menos Oye, cómo están saliendo los pelitos Oye Tiene que quedar completamente liso Sí, limpiecito Limpiecito El chicharrón nos queda bien Aquí todavía le quedan como que Una pasadita ahí, ¿verdad? Sí, ahorita saca a Valdez el pequeño ¿Ese es el pequeño? No No No, es un chichito para rasurar Ah, sí, sí, sí Con ese de volada, ¿verdad? Sí ¿De doble navaja o de triple? No, no ¿Verdad? Ándale Sí Además este es el pequeño El pequeño Oh, sí, es cierto Con ese Está calientito todavía Sí Ok Ah, sí, es cierto Con la piedra se le quita más Con esa me tallo cuando me baño Oh, sí Sí Con esa piedra La piedra es la buena ahí, ¿verdad? Agua, alabé, sí Vale Sale vaporcito Se afloja más el vellito Este es el jaboncito chamelo Y el señor sigue tallándole con la piedra Sí, se afirma Aquí se puede mejor con esta que con el cuchillo Se le cae más el vello El soquete Es que en la parte de la cara Tiene más Más soquete Tiene más Más cuerito Duro, ¿verdad? Sí ¿Será por las arruguitas, no? Por eso Sí, ¿verdad? Pero esto no va a maño Ahí va ¿Y dónde aprendió con la piedra? No, pues aquí todos saben Todos saben En el rancho todo el mundo sabe, ¿verdad? Sí Es viejillo de 60 y más Oh Vivían los hacendados aquí Oh, sí, aquí vivían los hacendados Oye, ¿y el jabón para qué es? Para la rasura Para la rasurada Igual, ¿verdad? Ahí va, ahí le va saliendo ya Ahí le va saliendo ¿Quiere agüita? ¿Quiere agüita ahí? Ah, ahorita Ok La gente trae su piedra, ¿verdad? Sí Es del vecino Valdez Ah Sí, esas piedras Las piedras especiales Que la piedra siempre se ha usado, ¿verdad? Desde años atrás Así se bañaba la gente también antes, ¿verdad? Con una piedra Sí, pues yo todavía lo uso ¿Todavía? Sí, para los talones Oh, sí, es cierto, ¿verdad? Donde se aferra más la mugrita Sí, la mugre Sí Yo casi no me baño Pero mañana ahí se tiene que bañar No, pero no Es fiesta Para la fiesta Si quiere que no nos dejen de hablar, no me diga eso Sí, ¿verdad? Si quiere que no me baño Es que ya la escofina ya no lisa nada, los talones le vienen floja Sí, ¿verdad? Y por eso se usa piedra Ah, ándale, ándale Se acaba de hacerle carro con las escofinas ¿Y es cualquier piedra o tiene que ser lisa? ¿Cómo? Para el baño ¿Para el baño? ¿Rasposita? Que luz de rasposa Es que si luz o lisa no me quita de aquí los talones la mugre No, pues es que está muy duro el talón, ¿verdad? Sí Échale otra vez, aquí arriba ¿Y dónde está la navaja, el rastrillo? Con los cuchillos Ah, con los cuchillos Hay gente que sí usa rastillos de verdad De esos normales Pero para marranos pequeños, ¿no? Que salen muy caros los rastillos Pues lo que se está haciendo ahorita, pues es Dejar el cuero bien limpio Quitándole los vellitos El jabón es para que resbale bien el cuchillo Y se lleve todos los vellitos y el cuerito que va quedando ahí, ¿verdad? Es lo que se está haciendo en este momento Ya que esté limpio el marranito Pues entonces sí ya viene lo bueno, ¿verdad? Es abrirlo y sacarle todo Y luego ya van las partes Que la cabeza, que las patas Que la cola, ¿verdad? Y ya queda el cuero solo ¿Verdad? Para hacer los cueritos aparte Bueno, estamos aprendiendo aquí juntos Estamos aprendiendo juntos No, pues el viejito es el que nos enseña ese Oh, ¿es el que sabe? El señor Valdez Ah, sí El señor Valdez, del centro Oh, sí Cuando ocupe un matancero nomás venga por él Ah, ya pasó a ver, ¿verdad? Sí, el que sepa ¿Usted es el señor Valdez? Sí, el señor Valdez Oh, ok, ok Pues mande saludos aprovechando ahí Está arriba y para todos los de Texas Que acá estamos en los chiciarrones Ah, ándele Nos tocó otra vez, ¿verdad? Sí A toda la familia Valdez Ah, muy bien Porque hay un chingo allá Están regados todos por allá Ya la mayoría anda llano, yo pienso Sí Ok, ok No, pues qué bien Saludos a todos A todos Y seguimos aquí con el marrano Con los marranos Bueno, los marranos son varios Miren la piedra, cómo se usa Eso no lo habíamos visto En otro lugar No No Porque no sabe Por eso, ¿verdad? Hay que saber, ¿verdad? Hay que saber Y qué bueno que nos enseña Aprender Sí, pues es que este viejito Porque ya cuando Estira la pupila así Para que la gente no aprenda, pues No, no le hace ahorita Las técnicas antiguas Vamos a regresar ahorita Ya nomás salta la pancita Vamos a comerciales o qué? Vamos a comerciales Y luego regresamos Ok Ok ¿Qué tal amigos? Este, seguimos con este Bonito video, ¿verdad? Seguimos aquí Están haciendo los chicharrones, ¿verdad? Pues ya miramos ahí Cómo pelan los marranos, ¿verdad? Cómo pelan las patas Desde que empezó el procedimiento De sacrificarlos Pues ahorita están los chicharrones Y luego también van a terminar de Van a empezar a salir chicharrones Ya, esos ya casi ya están ¿Verdad? Un ratito más Entonces La carne ya está lista Pero también falta picarla todavía ¿Verdad? Entonces Estos los acaban de poner apenas ¿Verdad? Estos que están acá, miren Estos cazotes Esto está grande Este cazo, ¿eh? Está Es de los más grandes Este cazo Esto, ¿esto qué viene siendo? Los untos ¿Los untos? Los untos y lo ¿Cómo se llama? El hígado, el riñón No, no Eso Los riñones Ah, los riñones Ok ¿Cuánto tiempo tienen estos chicharrones? ¿Una hora o dos? Dos horas ¿Dos horas? Sí Ajá ¿Y ya casi están? Ya casi, ya mero Casi están Y estos le siguen, ¿verdad? Estos que están acá Ok ¿Cuáles Cuáles te harán más Piernitos? ¿Están igual? Aquellos, ¿verdad? Eso sí Nomás que estos ya son chicharrones Estos son cueritos todavía, ¿verdad? Ok Pues aquí estamos, amigos Con la gente de aquí De la comunidad del centro San José del centro Pues ya mañana la reliquia Para que se vengan por ahí, ¿verdad? A comer reliquia Va a estar muy bonito mañana Con danzas Música Peregrinación Reliquia Esto es un día antes De la reliquia ¿Verdad? ¿Ese ya va a salir? Sí, ya está para cueros Oh, ya está para cueros Vamos ahorita a ver Cómo pelan un cuerito por ahí, ¿eh? Está buena la lumbre ahí en el caso, ¿eh? Y el humo también, ¿verdad? Ah, es de plástico, sí ¿Verdad? Solamente en el disco, ¿verdad? Un casito de lámina ¿No lo vea algo? A ver, a ver Así los ponemos aquí, caro No se quema esta madre Sí se puede sumir, ¿verdad? Salimos con droga y luego Está peor, ¿verdad? Van a traer un caso Ahorita vamos a ir allá, amigos Donde va a ser la peregrinación ¿Verdad? Y luego también vamos a ir A donde están poniendo El altar de la Virgen Ahorita que fuimos Están no lo ponían Pero ya van a ponerlo Pásale Pásale El arremate Bueno, de este lado Para que no te cale la lumbre Aquí está buena la lumbre y el humo Aquí lloran los ojos y todo ¿Cómo ven los chicharrones? Muy bien, están muy buenos Están muy buenos, ¿verdad? Sí, vamos a ir muy bien Nomás que se enfrien poquito, ¿verdad? Sí Los calientes hacen daño, ¿verdad? Estén calientitos, pásenle ¿A cómo el kilo? No, estamos tanto Ah, ¿otra vez? Sí Para que agarren bien su sazón Se dejan un ratito que se enfrien, ¿verdad? Sí Cuidado Están bien calientes, hay que tener mucho cuidado Por ahí, ¿verdad? Sí, no, pues estos estaban de nuevo Todavía Sí, nomás que ponemos la lumbre La manteca de la lumbre Ajá Están calientes Y vamos de nuevo y Y explotan, se hacen esponjados Se hacen esponjados, ¿verdad? Entonces, para eso se sacan para afuera Sí Para que se enfrien Y otra vez Se meten otra vez En la misma manteca En la misma Sí, nomás para que hierva Para que se caliente bien la manteca Ah Y así les van a hacer a todos los chicharrones Sí, a lo mejor sí Ok, ok Ok Yo ahorita lo voy a ver cuando ya los echen más Ajá Como se van a escuchar para ello Se hacen una bauta ¿Cómo se llama la coladera esa? Sedazo 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 Ok ¿A la coladera de la piel o al último? Al final del centro del dużo Ah, sí Ok, ok Se queman, ¿verdad? Sí Entonces se le tiene que sacar todo casi Sí ¿La pura manteca queda? Sí, pura manteca que queda La que hierve, es que así ya se echa. Ah, eso sí, los asientos. Mañana unas gorditas, antes de la reliquia. Con un café. Con un café bien rico. Saludos a toda la gente que vino a ayudar. Son bien unidos, todos acá. San José del Centro. La gente que vino a comer también ahorita discada. Los de la polvora que se encuentran por acá. Vamos a ponerlo otra vez un rato. El cazo ahí en la lumbre. Para que ahorita les pongan los chicharrones bien. Ahorita los van a enfriarse un ratito. Y luego ya los echan de nuevo adentro. Este es el procedimiento que se hace amigos. Para que los chicharrones puedan salir bien. Deliciosos y bien ricos. ¿Qué le gustan los chicharrones? ¿No le gustan los chicharrones? ¿No? También buenos. Y los asientos más. ¿Verdad? Está saliendo ahí. Miren. Está buena la lumbre. Ahorita que los echen de nuevo al cazo. ¿Aquí va a andar todo el día? ¿O nomás le va a tocar un cazo? ¿O nada más? Oiga, si gusto mandarle saludos a la gente también ahí. Que nos vea por allá en Estados Unidos. ¿Dónde radican ellos? En Texas. Oh, allá en Texas. Órale. ¿Quién más? ¿Anda por allá? ¿Parientes? Mis tías. Mis tías. No quedas saludos. Así andamos. Echándole ganas. Haciendo los chicharrones. Sí. Ayudando a la comunidad. ¿Verdad? Para que se haga la reliquia. Sí. Aquí está buena la lumbre. ¿Verdad? Aquí tiene que aguantar la lumbre y el calor. Sí. Vamos ahí a esperar a que salgan los chicharrones. Otro ratito más. Ah, sí. De a poco. Oh, ok, ok. Los va a ver de estilo que se van a ser blancos. Ah, blancos. Se van apoyando de tiro. Oh, sí. Oh, quedan muy buenos así, ¿verdad? De a tiro blanditos. Casi no he mirado que lo hicieran así. No, así lo hacen mucha gente. Sí. Y hay que calarle, bueno, por luego. Pues sí, ¿verdad? Sí. Que no quedarse con las ganas, ¿eh? Hay que calarle, hay que estar arriba calando. Sí, sí, sí. ¿Y ahí van a salir más asientos o son todos? No, yo pienso que son todos. Ah, sí, salieron poquitos, ¿verdad? Sí, ya no más todo esto. Ya no se desbarata más. ¿Por qué hay gente que saca más asientos? Porque se dora más el chicharrón. Se empieza a desbaratar más. Ah, el chicharrón, ¿verdad? Se echa más carne. Sí, ¿verdad? Se desbarata mucho la carne. Y aquí salieron poquitos porque se doraron poquito, ¿verdad? Sí, y luego ya se sacaron. Eso salió menos. Y ya no más una metidita rápida y salen, ¿verdad? Y sale todo bien. Ok. ¿Qué? Unos 15 minutos más. Ahí en la manteca. Todo ya bien. Ok, ok. Pues vamos a esperar ahorita. Sí. Para que terminen de ver el procedimiento, ¿verdad? Sí, el proceso. Sí, vámonos. Y ya queda listo, ¿verdad? Bien sabroso. Está muy bueno el chicharrón. El chicharrón también está muy bueno. También, ¿verdad? Y el cortador también, ¿verdad? Para cortar. No sabes lo que anda haciendo. No, ¿verdad? Pero anda ayudando, que es lo importante, ¿verdad? Sí. Con eso, mire. Ahí va la grasita esa. Como se rebana. ¿Van a traer otros? Ah, sí. Ok. Ah, son para otro pedido, ¿verdad? Miren, amigos. Así van quedando los cueritos, ¿eh? Ya los están sacando allá. Estamos esperando que aquellos chicharrones se infríen bien para volverlos a echar. Y ya queden como chicharrones, ¿eh? Ahí ya los están sacando, miren. Ahí con ese edazo. Ahí van a agarrar los más tiernitos, los que más le gusten. Pueden agarrar ahí, miren. También hay que tener cuidado ahí, porque salta la manteca. Entonces, o están calientes, se puede quemar la gente, entonces. Y pues ya la gente que quiera comer cueritos, pues ya puede comer, calentar una tortilla, y echarle a un taco, ponerle su sal y ponerle sus limones. Vamos a esperar a que llegue un cuerito nada más. Miren, los ahí van ya. Bien calientitos, ¿verdad? Ahí le voy. Echale, échale. ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Cuál será? ¿Ese? No, quién sabe. ¿Se lo llevaron para allá, no? No lo llevaron. Están calientes. ¿Quieren las tenazas? ¡Cállame las tenazas, Patín! Miren los cuerotes que van saliendo. Miren los cuerotes que van saliendo. Vamos a picar ahí, quitarles la grasa. Toda esa grasita, ¿qué se le hace? Se le echa otra vez ahí en los... Oh, para que se deshaga. En los cerrones y ahí se huele mantequita ya. Oh, se huele manteca. Más que miren. ¿Quién trae las tenazas? ¿Limones? No. Ahorita me trae un kilo de limones. Oiga, las tenazas tráselas porque aquí... Vamos a esperar que lleguen los limones un poquito, ¿verdad? Para seguirle grabando aquí. Ahorita nomás se le está quitando la manteca. Las tenazas. Están calentando las tortillas, amigos. Ya salieron los cueritos bien buenos. Ya llegaron los limones, ya está la sal. Nos vamos a saltar las tortillas. Ahorita vamos a echar un taco. Bien rico para que vean cómo están los cueritos. Dale el punto bueno. Aquí van las primeras tortillas. Las primeras y las segundas. Y luego ya... Pues un taco de cueritos. Aquí van saliendo tortillas. Y ya, agarre. Ya están los cueritos por acá, miren. Vénganse a los cueritos. Y ahí ya le están poniendo ahí. A ver, echenme unos bien tiernitos. ¿Cuál es? Ah, de aquí mero. Con las tenazas, ¿verdad? No, no están calientes ya. No, ¿verdad? Calientes aquí donde estoy. Eso sí. Y luego también, de vez en cuando es bueno que lleven este tenazito. También, ¿verdad? El limoncito, miren. Que no le puede faltar. Y la salecita, ¿verdad? Ahí está la salecita, ¿verdad? Ahí está. No, no, no. Ya están echando los chicharrones por acá. Ah, ¿ya lo están echando? A ver. Ya están echando ahí, amigos, los chicharrones otra vez. Sí. Después de que se enfriaron un ratito. Y ahora sí ya nomás se dejan unos 15 minutos y ya van a salir. Bien crujientes, ¿verdad? Y los asientos ahí se quedan ya. Sí. También se puede echar tacos de ahí, ¿verdad? Ah, el que guste, ¿verdad? Ok. Pues aquí no nos damos abasto. Que un cazo para allá, ¿verdad? Que los chicharrones para acá. Que la pata. Que los peritos y todo, ¿verdad? Ya está bien caliente la manteca. Ahorita van a salir. Sí, tengo unas colas que no han cargado. Vamos a seguir aquí. Por favor. Miren. Aquí tengo unas colas que no han cargado. Ah, ¿ya están las colas? Sí. ¿Y esas para qué? Para... Para una maestra. Ah, para la maestra. Sí, para la maestra. Órale. No, pues está bien. Sí, para las maestras especiales para la maestra. ¿Cómo se llama la maestra? Erika. ¿La maestra Erika? Sí. ¿No está de vacaciones o aquí está? Oh, aquí está. Oh, aquí está. Ahí está la... La prepa. Ella trabaja en la prepa. Oh, en la preparatoria. Un saludo para la maestra. ¿Verdad? Saludos para la maestra Erika. La maestra Erika, ¿verdad? De aquí de... San José del Centro, Fresillo. Ahora sí ya nomás la salecita. Mire. O sea, la salecita a su gusto. Claro. Y la que sobre, pues, la puedes usar en otra cosa. Y ya nomás le echamos aquí al... Mire. Un limonazo y ahora sí. Con eso. Así de esta manera, amigos. Aquí está un limón, si gusta. Está limpio. Aquí lo voy a poner. Un limoncito y ahora sí vamos a probarlo. Saludos a la gente que nos esté mirando por ahí. Muy bien, tiernitos. Aquí. Ahora sí, ya, ve, ¿verdad? Bien esponjados ya. Ya nomás que se envrien y se pueden comer, ¿verdad? Sí. Ok. Para la botana. A ver, déjale, ayudo para ver la otra Son tres Estas son las reinas migrantes ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Nathalie Y ella se llama Isabela Y ella se llama Ay, Jackie, ¿cómo se llama? La de Liz Ah, sí, Mati Adalene Adalene ¿Ellas radican en California? Y ellas vienen de California Un saludo para ellas, ¿verdad? Sí, un saludo para ellas Que se vengan este año que viene otra vez Sí, pues como quiera ellas van a venir para marzo Ándele Porque ya, como vienen de reinas, candidatas Candidatas, sí Y saludos a toda la gente que nos mire en California también Sí, pues un saludo para todos Pues vamos a, porque las va a llevar para allá, ¿verdad? Se la pongo así, ¿verdad? Sí, si quiere, por favor Buenas tardes a todos Este, queremos dar las gracias a toda la gente de aquí de la comunidad Y pues los paisanos, ¿verdad? Que también andan radicando en el extranjero Porque nos hacen esta invitación Nos toman en cuenta Vemos que, pues es una comunidad muy unida, ¿verdad? Que se unen para todo, ¿verdad? Para hacer los proyectos, para trabajar Eso es algo muy bonito, ¿verdad? Que habla bien de una comunidad Y pues ahorita se encuentran partiendo la carne, ¿verdad? Para mañana la reliquia Ya, ya ahí están los casos de los chicharrones Pues ahorita nomás picar la carne, ¿verdad? Entonces, toda la gente que nos mire Cualquier parte, pues así es la tradición de la reliquia acá En la comunidad de San José del Centro Así es en los ranchos ¿Verdad? Fresnillo, Zacatecas En todos los ranchos de Zacatecas, ¿verdad? Entonces ¿Más o menos hasta qué hora se la van a durar aquí? No, pues buen raro Toda la tarde hasta la noche Buen raro, ¿por qué es este? ¿Y aquel, aquel, qué otra? La una de la tarde, ¿verdad? ¿Es la una? Sí, la una de la tarde No, como a las cinco ¿Como a las cinco de la tarde? Sí, a las cinco Oh, ok No, pues bueno, unas cuatro horas más, ¿verdad? Cuatro horas Y alistarse para mañana Algo que quiera agregar aquí mi amigo Novillo No, no, no Le paso la palabra Le paso la palabra Le paso el micrófono, ¿verdad? Le paso la palabra aquí a mi amigo Novillo Algo que quiera agregar No, pues gracias a todos por ayudar, ¿verdad? Y también por apoyar, ¿verdad? Sí En todas las fiestas, porque Aquí la gente está muy unida Sí, ¿verdad? Eso es lo que me gusta Me he fijado Cuando venimos aquí al centro ¿Ah, ya había venido? Sí, ya Vinimos para la fiesta En marzo En marzo No, pues cuando guste Cuando guste, aquí estamos Ándale, no, pues gracias Aquí estamos también, ¿verdad? Sí ¿Quieren mandar saludos acá? Aquí, aquí mi amigo Arnulfo Ah, Arnulfo A ver, un saludo allá para su gente Allá lejos en Calipatía No, es un saludo para mis hermanos en Dallas, Texas Que ahí están en Dallas, Texas Aquí estamos echándole ganas Que se la pasen bien allá como nosotros aquí Sí Picando la carnita Picando la carne, echándole ganas Sí No, esas casitas Seis marranos nada más Sí, creo, sí Para hacer la reliquia Sí Ok ¿Dónde dice que radican sus familiares? En Dallas, Texas En Dallas, Texas Están mis hermanos allá Todos mis sobrinos Que estén bien Ándale Saludos para ellos Igual Saludos de parte de su hermano Arnulfo ¿Usted es de aquí del centro? Sí, de aquí de la comunidad Ok Ok Y pues saludos a todos los que están ayudando también Que gracias a la ayuda de todos Se puede hacer la reliquia ¿Verdad? ¿Ya no nos falta nadie acá? Acá este hombre A ver, acá está el hombre Bueno, yo qué Pues no, no Mándale un saludo Mándale un saludo por ahí A la gente Mándale un saludo a su carnal Hombre Bueno, ya más Pues ya le mandé Bien atareados Sí, bien atareadotes Ok Hasta las 5 de la tarde Van a estar aquí A ver, por favor, su nombre Mañana ¿Cómo se llama? Pues combo, pues así Felipe Murriado Ah, Felipe Murriado Ok Es que casi no hablan Le comen los ratones, ¿no? Sí, ¿verdad? No, es que está muy ocupado A ver, la invitación allá A la gente para mañana Estoy ocupado No, no pasa esto Que se la hagan Sí, mañana Ya, ya, ya Ya, ya, ya Díganse a ellos Pues hacemos la invitación por ahí Que se vengan mañana a la reliquia La reliquia A todos los que están mirando ahí el video Se llama San José del Centro, ¿verdad? San José del Centro Que mucha gente se confunde con el Centro Bresnillo No ¿Piensan que es en Bresnillo y no? Se nombra Comunidad del Centro Nomás dicen que el Centro y no Ellos piensan que es Bresnillo Ah, ok Y es Comunidad del Centro Comunidad del Centro, ¿verdad? Y por eso muchos, pues aquí andamos en el Centro Aquí llegando, pasando el porvenir y la casita, ¿verdad? Sí, es Comunidad O sea que es Comunidad Comunidad No, no es así el Centro, nomás, no Ok, Comunidad del Centro Y pues piensen por qué andan allí en Bresnillo Que no van a pensar que es el Centro del País No, no, no es el Centro del Centro No, pues échenle ganas Este, ahorita regresamos un ratito, eh Vamos a ir a ver la peregrinación, paña Andele Andele, pues Acá van quedando los pedacitos bien partidos, eh Bien picaditos Bien picaditos Bien picaditos, eh Puro cuchillo, ¿verdad? A puro cuchillo Todo el día, así se la van a aventar hasta las 5, ¿verdad? Hasta así por ahí a las 5 de la tarde Mándole un saludo a la gente antes de despedirnos De aquí de los cortes de carne y de la preparación de los chicharrones Sí, aquí, que se vengan a los chicharrones, a la carne A la reliquia mañana Mañana, aquí los esperamos, eh Saludos a mis hijos Ahí para qué Por ahí en el estado de Dallas En Dallas Sí, ahí ven mis hijos Allá están 3 Ah, allá andan Ahí saludos para esos 3 muchachones Ok, muy bien Aparte de acá, de Pues de la raza de acá del rancho La raza del centro, ¿verdad? Que se vengan a A echarle mordidas a los huesos Sí, ¿verdad? Sí Ahorita van a entrar unos ahí, ¿verdad? Sí Huesos y todo Sí, ahorita vamos a entrar Sí Acaban echándola que ya está lista Sí Ok Ahí mandale un saludo antes de despedirnos a la gente No, pues no Saludos a todos los de Texas Y a toda la gente No nos da luz de Texas, te da luz de aquí También, ¿verdad? Aquí estamos entrados Preparando para mañana Para mañana, ¿verdad? Sí Ahorita vamos a ir a asomarnos allá en la peregrinación y a ver si ya pusieron el altar de la Virgen y ya pues ya prepararnos para mañana y pues muchas gracias allá a la gente toda la gente que nos hizo la invitación, la gente de la comunidad y la gente también que se encuentra allá en el norte radicando para que vean acá los videos pues sí, pues no pueden venir a ver de perdido, verdad ándele ahorita nos vemos otro ratito más aquí vamos a andar ya llevan el cuadro es una fotografía recuerda su nombre por favor mi nombre es Yolanda Valdés Yolanda Valdés usted hizo el altar de la Virgen ahorita que llegamos lo andaba haciendo aquí tenemos que la Virgen la Virgen del Refugio que son los dos cuadros y este cuadrito y ella es la Virgen de la Asunción que es su día de mañana mira, esta es una artesanía, verdad con clavos y hilo, verdad bueno, para la gente que mire el video por ahí para que no se confundan, verdad porque mucha gente piensa que no lo haces la Virgen de la Asunción mañana no, lo que pasa es que la Virgen de la Asunción ella se festeja el día de mañana y la Virgen del Refugio se festeja en... ¿qué se festeja el día de julio? el 4 de julio sí, nada más que ella siempre cada año la... mi suegra la festeja para el día de mañana de mañana, verdad para el día de mañana ok, la... la traza, no? sí, como que la... la... sí, pues la deja para... la deja para este día, verdad para el día de mañana ok, entonces aprovechando la fiesta de la Virgen de la Asunción ella hace también de la... Virgen del Refugio sí ok y mañana pues va a haber danzas, verdad mañana va a haber danzas y pues ahí va a haber creo que ballet no sé qué tanto va a haber... ahora es el ballet ahora es el ballet sí ahora es el ballet ahora es el ballet y mañana las danzas y la presentación de las... de las reinas que son ellas que son ellas ah, ok esas de acá atrás ok y... pues no sé qué más va a haber sí, mañana creo que es danza reliquia peregrinación peregrinación y en la noche baile también y en la noche baile y la pólvora son cinco cosas y la pólvora entonces mañana el día 15 va a estar en grande pues sí, pues sí para que se venga la gente, verdad para que se venga la gente aquí al rancho de la comunidad del centro ah, muy bien y pues nos acompañan, verdad sí, también sí ándale pues aquí los... se vengan a divertir un ratito aquí los esperamos amigos, eh ajá ok, vamos a seguir ahí donde están picando las cebollas cebollas y los ajos, verdad y los ajos los ajos ok, sí ¿no arden los ojos? sí los ojos no nomás los dedos los dedos, verdad aquí están los dientes de ajo y acá ya están listos casi, mire ¿qué le tocó pelarlos? pelarlos ¿y qué le tocó? nomás pelar los ajos nomás pelarlos sí, nomás ok bueno vamos a ver ahí donde están las cebollas acá tocó pelar las cebollas, verdad esos hacen llorar, verdad las cebollas sí, verdad y el tomate ya regresamos vamos a ver aquí un ratito como pican las cebollas, eh nomás que ponernos unos lentes, verdad porque hacen llorar, verdad todo eso se tiene que hacer para hacer la reliquia, verdad tomate, cebolla, ajo de todo, verdad el chile lavar las cazuelas ¿cuántas alpilleras eran de cebollas? dos saltilleras dos oh, siempre, verdad y esa va a ser para el pico de gallo o va molida para las sopas para las sopas, verdad ok, para las sopas muy bien pues así de esta manera vamos a ver dónde están terminando bueno, pues aquí nos despedimos ya mostrándoles el tambo que se va a llenar de cebollas, verdad ¿sí creen que se llene? ¿de dónde son de aquí? sí, sí ella, ella ya, verdad pero ellas no ahora que se las pica ah, sí no les dé vergüenza ¿cómo se pican las cebollas? nada más así en pedacitos en pedacitos cuadritos cuadritos sí ¿son de aquí usted? sí sí ok les tocó venir a ayudar también también no, pues qué bueno, eh se necesita la ayuda, verdad entre muchas manos dicen que es rápido y uno solo, pues no eso sí ¿ya el chile ya estuvo? ya, ya lo están remolando ok, ya está remolando y a molerlo, verdad ¿tienes molino grande o es una licuadora? sale en la mariana hasta mariana ¿ahí tienes molino grande? sí la licuadora ahí no los hallan, verdad no son como 10 costales bueno amigos pues así los dejamos con estas preparaciones para mañana, verdad primero Dios primero Dios, verdad Dios fue adelante y nosotros atrás de él, verdad ok vamos a seguir allá donde va la peregrinación nos vemos más tarde la gente viene caminando ¿verdad? sí, no pues está cerquita casi del diario viene gente a hacer una comedita ahí ¿oh sí? ¿eh? más que ellos sí vienen en troca estamos aquí cerca de la presita ¿verdad? aquí llegando a la presita como otros donde está haciendo un convivio, ¿verdad? sí convivio está realizando una misa ahorita ahorita porque está en la misa sí, pues si ya pasó el padre está en la misa acá nos encontramos pues casi casi llegando a la a la presa aquí pasa el arroyo también, ¿verdad? sí, este arroyo es donde está la presa y esta esta misa la hacen para dar gracias a a la Virgen de la Asunción ¿verdad? sí por las cosechas también por las cosechas pues sí porque hay buenas cosechas y el día de mañana van a ir hacia el pozo ¿verdad? allá al ejido al ejido pero allá sí es muy grande porque va mucha gente y luego se van de aquí como a las cinco de la mañana y se junta si puede hay gente de otros ranchos viene y viene una gente de Francisco Madero ah, también como está cerquita de donde vamos de Francisco Madero viene gente y a tiro ¿verdad? sí y ahorita viene gente caminando ahorita nos la encontrábamos y ahí viene gente que viene también a la misa y aparte de la misa va a haber un convivio aquí ¿verdad? sí celebrando pues también la misa y la virgen la virgen ¿verdad? de la asunción entonces vamos a ir para allá ahorita si quiere vamos un ratito ¿cómo ve? quiere vamos vamos porque ahorita para regresarnos en el carro entonces usted es Gerardo ¿verdad? sí Gerardo ¿qué me dice? Gerardo Castro Rivas Castro Rivas muy bien pues vamos a seguir caminando camínele porque yo yo pues fallo de la vista oh sí véngase sígame mire aquí está el arroyo ¿ves nada que pasa? sí este es el arroyo es el que viene de donde está la fresca oh sí mire las piedras qué bonitas se ven sí primero acá la arena la arena y luego hay pinos y todo no ya de aquí es puro palmas puro tierra ya de aquí para adelante es puro tierra entonces pues esto es parte de la fiesta amigos de la virgen de la asunción sí y vamos a llegar ahorita donde está el convivio donde está la misa pero vamos a dejar de hablar porque ahí no podemos hablar porque ya está la misa ah pues no ¿verdad? entonces para que sigan aquí con este bonito video saludos a todos los paisanos que nos hicieron la invitación son los que ayudan mucho ¿verdad? sí mucho ¿cómo se llama? el padre ¿no sabes? no oiga padre no sé su nombre no el padre no pues ya llegamos amigos aquí está la gente aquí está una sombrita una sombra no aquí bonita sombra ya aquí adentro ya empieza la tierra sí la sombra es muy grandota sí ¿verdad? vamos para aquellas sombritas si quieres para allá o cómo ve para ver para ver la sombra es muy grandota y la sombra es muy grandota y la sombra es muy grandota la sombra es muy grandota y la sombra es muy grandota entonces para ver ¡Gracias! 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 Este es el camino que vamos a subir. Ya está el convivio abajo. Miren. Estamos aquí subiendo a la presita que conduce este camino hacia la comunidad de... El centro. Y aquí vamos llegando a la presita. Vamos a ver. Para conocerla. Ya vamos a la mitad. Ok, ya vamos llegando. Parece que estaba más lejos. Trabajoso es el camino, ¿verdad? Sí. Ya se quedó el convivio atrás. Ahorita nos vamos a llevar a la Virgen de la Asunción. Hasta a la iglesia de la comunidad, ¿verdad? Para que le toquen sus mañanitas. Sí. Y para que baile el ballet folclórico, ¿verdad? Oh, ya está. Pues ya vamos llegando a la presa. Ya vamos llegando. Sí, casi se llena, ¿verdad? Llenos. 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 Pero con la puerta. La presa. De aquí del centro, ¿verdad? Sí. Ah, ok. De San José del Centro. San José del Centro, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar hasta... Ahí está el bordo, miren. Y se encuentra completamente llena. A ver si nos salen aquí unos moscos. Amigos. Camínenle por allá, si quiere. Vamos bajando aquí la presita, amigos. Venimos al convivio. Acá donde fue la misa, la celebración de la misa. Pero no quisimos irnos sin antes mostrarles lo que es la presa. Se ve bastante onda, ¿eh? Quisimos volar el drone ahí poquito, pero estaba haciendo poquito aire. Miren. Entonces, pues lo tuvimos que guardar. Le vamos a grabar aquí el bordo. Para que vean la cortina. Y allá es donde se va toda el agua que desemboca la presa, miren. Ahí tenemos que está al límite de su capacidad. Ahí está la toma con la que le abren para regar. Así de esta manera, bien bonito, la comunidad del centro. Miren, pues hay dos caminitos para llegar aquí a el bordo de la presa. Uno que está aquí por abajo y el otro que está allá por la parte de arriba. Donde ve el señor. Y pues ya, miren. Aquí tenemos al lavadero y a la presa enfrente de nosotros. Donde avienta el agua cuando está verteando. Pues aquí tenemos esta bonita peregrinación, amigos. Ya fue el convivio, fue la misa para dar gracias a San José y a la Virgen de la Asunción. Qué bonito aquí, miren. Entonces aquí nos dirigimos hacia la comunidad de San José del Centro. Miren. Fresnillo Zacatecas. Miren. aquí vamos cruzando el arroyo y pues aquí pasa la corriente grande algo muy bonito por acá en esta comunidad de San José del Centro miren y va la gente que va acompañando a la Virgen a San José también que se venera pues el día de mañana la Virgen del Refugio y la Asunción también Virgen de la Asunción pues vamos a seguir con esta bonita peregrinación ¿qué tal amigos? siguiendo con este bonito video, aquí venimos ya con la Virgen, la peregrinación que viene de dar el convivio donde fue la misa allá en la presita hubo un convivio, una misa y ya vienen aquí la peregrinación con la Virgen de la Asunción y vamos a ver la llegada ese no es San José ese no es San José no es San José no es San José que fue la que se nos conviene Bendice de muerte, sacando los diálogos La luna y el belleza, cual más hermosa Todas no veré el tema ¿Puedo danzar? Ah, está bien. Estuvo avanzada, ¿verdad? Estamos por aquí en una parte de la pueblo Ahora mismo estamos dejados, pero yo pienso que se van a acabar hasta mañana, ¿verdad? Pero no es la fiesta Hay que ver una fiesta de las panas y las boletas Estoy llegando, amigos, pero yo estaba aquí No sé si hay otra fiesta porque ya no hay una fiesta Amigos, pues aquí finalizando con el video Aquí en esta comunidad de San José del Centro, una bonita comunidad Pues ya fueron los preparativos de matar los marranitos De hacer una bonita peregrinación que viene desde la presa Un convivio Y ahorita va a tocar un rato la danza Ya se está poniendo la pólvora Muchas gracias a toda la gente Que se encuentra radicando en la Unión Americana Y a la gente de aquí de la comunidad también Muchas gracias Nos vemos mañana para otro próximo video Y pues aquí nos dejamos con estas bonitas imágenes De la plaza aquí de la comunidad del centro El kiosco Pues ya se encuentra la iglesia Ya se encuentra afinando el violín Que va a tocar la danza Nos vemos para otro próximo video Mañana, si Dios nos lo permite Si 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 Si